Cazri Jesús, Cazri Jatemaría, ¿qué tal chicos? ¿Cómo vamos con el deber de ser astronauta? Vamos a continuar entonces. Veamos acá en esta parte. Tenemos el planeta Tierra, nuestro hogar. Continuamos con el tema del universo y hoy vamos a ver ese elemento tan especial que es nuestro hogar. Y vamos a pronunciar en cachiquel entonces. A ver chicos en casa, no escucho. Repitamos. Así se escribe y así también se pronuncia. En la página número 32, página número 32, vamos a decorar según está indicada en la guía, por favor. Página número 32. Y por favor repitamos la palabra, Cuidemos. Cuidemos. Porque es nuestro hogar, es lo que Dios nos ha dado para poder vivir. Muy bien chicos, continuamos entonces. Y en la página número 33 tenemos dos palabras más que conforman el universo. El día, el día donde sale el sol, o a veces es nublado, a veces es soleado, vamos a pronunciar en cachiquel pa-i-j, pa-i-j. A ver ustedes, ¿qué hacen pa-i-j? ¿Duermen en pa-i-j? ¿Comen, se bañan, se divierten? Muy bien. Bien, hacemos varias actividades, ¿verdad? Y por la noche, cuando ya hay mucho cansancio, cuando quiero dormir, ya vieron que hasta el cartel se siente cansado. Vamos a pronunciar la noche en cachiquel entonces. Cha-a. Cha-a. ¿Ya? Cha-a. Decimos pa-i-j, cha-a. Se cayó nuestro cartelito. Por favor, vamos entonces a decorar la página número 33 y vamos a pronunciar las palabras pa-i-j, cha-a. Pa-i-j, cha-a. Quirica. Quirica. Quirica.